hola buenas chicos y chicas vamos a ver el siguiente patrón llamado arrastrando al rey con caballo por F7 del libro trucos de aperturas para niños de Graham Burgers que os recomiendo conseguir, comprar, vaya básicamente y vemos un poco la de que se trata bueno aquí tenemos una defensa francesa que ha hecho de 5 es lo que estamos esperando y y aquí el jugador de negras hace la jugada H6 os pregunto juegan blancas y sacan ventaja, ¿qué jugada haríais aquí? pulsate el vídeo y pensad pues bien, la jugada es este caballo por F7, estamos tocando a la dama y claro hay que ver, porque parece como un regalo pero si hacemos rey por F7 ¿cómo podría seguir el blanco? bien aquí el jugador de blancas tiene incluso el mate con dama E6 y después de rey F8 hacer la jugada alfil G6 si os fijáis la jugada dama F7 está viniendo se puede retrasar con un caballo de 5 pero no se puede parar entonces mucho cuidado con ese caballo después de caballo por F7 hicieron dama C8 dama E6 es como siguió y después de alfil F8 aquí el continúa el blanco ¿qué jugáis con blancas? venga, pausate el vídeo y pensad pues bien, aquí el blanco yo creo que más de uno encontrará el mate tiene este caballo por H6 es verdad que la dama está atacada y es verdad que el caballo también pero es un ataque doble es un hack que doble a la descubierta entonces esto obliga a hacer rey H8 y ahora aquí tenemos un mate si me ha ahogado que ya hemos hecho alguna vez venga, si no habéis visto el mate este mate en 2 pausate el vídeo y pensad pues bien, tendríamos este dama G8 sacrificando a la dama y después de caballo por caballo F7 tenemos un mate semiahogado pues que está muy bien vamos a continuar el siguiente ejemplo otra francesa tenemos aquí y aquí hacen alfil B7 nos comenta que ¿qué pasaría si en este caso A6? ¿qué jugarían aquí las blancas? venga, pausad el vídeo y pensad bueno, el blanco aquí tendría este caballo por H7 y después de caballo por tiene un ataque doble venga, a ver si alguien lo ve muy bien es dama E4 y estamos tocando la torre de A8 y al caballo de H7 para hacer mate además muy bien entonces en lugar de eso jugaron alfil B7 se exigió torre 1 y aquí bueno continuaron con torre 8 lo cual es un error A6 también es otro error y lo mejor sería un alfil B4 tras lo cual seguiríamos con C3 y alfil D6 y bueno queda todo muy equilibrado ¿no? os pregunto ¿qué pasa si A6? ¿qué jugaría aquí el blanco? venga pausate el vídeo y pensad pues muy bien el blanco tendría este caballo por E6 en este caso ¿no? no por F7 sino caballo por E6 y tras F por E6 dama por claro estamos tocando estamos haciendo atacando al rey y amenazando al alfil entonces es normal que alguien diga oye ¿por qué no torre F7? bueno básicamente tendríamos caballo F5 ¿no? y la torre lo estaría pasando muy mal casi cayendo ¿no? mejor dicho entonces rey H8 y aquí tranquilamente dama por E7 y bueno tenemos dos peones de ventaja recuperando ahora esa pieza tenemos dos peones de ventaja una posición muy buena y es un ganador se hizo este torre 8 en este caso y ahora yo pregunto juegan las blancas y sacan ventaja ¿cómo haríais? venga pausate el vídeo y pensad pues bien el jugador de blancas hizo este caballo por F7 ¿no? que estábamos comentando si bueno hay aquí rey por F7 si alfil por F3 parece que bueno pues tendríamos G por F3 no hay que apartar la dama del punto de vista de E6 ¿no? rey por F7 dama por E6 y después de rey C8 ¿qué jugaría aquí el blanco? venga ¿cómo mereceríamos un mate? pausate el vídeo y pensad pues muy bien con este alfil C4 ¿no? y bueno nos pueden entregar un caballo un E5 o lo que sea pero para retrasar el mate pero es mate aquí tras este caballo por F7 rey por ¿cómo seguiríais? bueno hay más de una hay más de una línea correcta en este caso lo mejor y lo más fino es caballo que 5 alguien dirá oye y alfil G6 también podría ser interesante alfil G6 y dama por E6 pues sí dama por E6 estamos ganando un peón ya solamente vamos el otro tiene un caballo a cambio de dos peones pero tenemos ataque y bueno la posición es más que buena porque mereceríamos un mate en breve lo mejor aquí es este caballo G5 y después de rey G8 hay que ver que bueno tampoco si el rey en lugar de G8 se va a F8 bueno pues tenemos este caballo por E6 y la dama cae porque es un doble entonces aquí tras este rey G8 el blanco continúa con dama por E6 rey H8 y aquí yo creo que más de uno verá pues la la posibilidad de dar un mate de la coz pausad el vídeo y pensad a ver si le veáis el mate pues bien el mate es este caballo F7 el rey se aparta ja que la descubierta se esconde en la magia 8 caballo por y en este caso caballo F7 ja que mate pues bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado es un buen patrón hay que tenerlo muy en cuenta en las aperturas seguramente mucha gente pues elige apertura porque sea más tenga más pólvora o más recursos o más temas de estos creo que es interesante que si tenemos una apertura que sepamos que la queremos hacer y la queremos dominar pues cojamos y digamos voy a ver por ejemplo de trucos de apertura que tenemos de esta apertura pues si miráis la caga de descripción nos pondrá defensa siciliana venga pues como voy a hacer una defensa siciliana voy a buscar todos estos vídeos les voy a pegar un repaso a ver que ninguno coincida con mis líneas ¿no? y bueno ya es yo creo que es una buena forma de organizar ya sabéis que yo me llamo Rubén Gavilán soy profe de ajedrez doy clases presencialmente y online podéis contactarme en escolapeons arroba gmail.com tanto si sois niños como si sois adultos si tenéis mucho nivel como si tenéis poco no os preocupéis por eso es lo de niños pues bueno hasta ahora y nos vemos chau 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 Gracias.